y y prácticamente es un nombre que se identifica mucho conmigo y pues aquí todo el mundo se conoce como Dr. Trim, Dr. Trim y así se quedó como te digo ha sido un sueño que también en lo que es lo laboral he compartido muchas muchas alegrías como todos seres humanos tenemos muchos sueños y muchas veces que alcanzar yo no soy la excepción, yo lo que quiero es triunfar como empresario llegar al corazón de todos ustedes con mi música y poder compartir todas mis emociones y todas mis experiencias con ustedes y llegar a ser completamente aceptado en toda Centroamérica yo migré a este país desde que tenía 10 años, es el ambiente en el que me he movido Dios me ha permitido trabajar en la música desde muy pequeño y y ahora que Dios me ha permitido venir como solista, como cualquier emigrante lo primero que quiero es llevar mi música a mi país, a mis raíces traer toda la energía para que todos ustedes gocen y bailen al ritmo de YouTube Roberto Melada es simplemente una persona sencilla, igual que todos ustedes, normal me levanto temprano a la mañana a trabajar, a laborar, a compartir con mucha gente que colabora conmigo y no, simplemente Roberto Melada es un trabajador más, alguien que se levante a la mañana a trabajar y a buscar el pan a cada día soy D.T. contigo desde el estudio de grabación a donde sale toda la música donde se produce todo lo que viene de D.T. para todos ustedes, el pueblo saboreño D.T. contigo no es Joe Flipper D.T. contigo no es Joe Flipper D.T. contigo no es Joe Flipper